DJ Tony B Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo hogar, amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, deseas tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo hogar de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, deseas tú mi tesoro Basta con mirarlo Soy tuyo, tuyo será Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo hogar de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, deseas tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será